En el mes de diciembre del 2023, por medio de una entrevista con OSA Informativo, dimos a conocer el caso de Sebastián, un niño con autismo y a su madre Noemi quien padece anemia, quienes viven en extrema pobreza en finca Punta Arenas de OSA. Precisamente esta familia vive en muy malas condiciones en una casita que se encuentra a punto de caerse. Por esa razón iniciaron con una campaña con el fin de ayudarlos a que vivan en mejores condiciones y gracias a la ayuda del pueblo se lograron conseguir materiales para comenzar a levantarle una casita. Muy contento con la gente que nos ayudó para poder comprar la casita. Ahí vamos poco a poco, pero hoy vamos haciéndola. ¿Hace falta más la parte económica? Ah, sí, todavía hace falta más. El bebé dice que cuando botamos la casa, para que botemos la casa, ahí dice la hoja. Y gracias a Dios a las personas que nos han ayudado y a usted también, con un reportaje que nos hicieron. Ahorita lo que nos ha costado es parar la casita, porque ya ya ha costado, porque no hay plata para pagar, digamos, para que la levanten. Y ya ya, lo que nos preocupa es el cemento, digamos, que ahí se ponga uro. ¿Su esposo lo ha estado parando con un vecino, me cuento? Sí, él lo ha parado con un muchacho que le ha estado ayudando, ellos dos, y hoy que le ayudó otro compañero. Nada más. ¿Qué necesitan ustedes para terminar la casa? Sí, no sé, tal vez más platita o algo así para poder pagar, para que la levanten. Nuevamente volvimos a visitar, a ver cómo iba evolucionando su caso, y la sorpresa fue que la ayuda de muchas personas lograron invertir parte de los recursos y pudieron comprar los materiales para levantar la obra gris de su nueva casita. Para esta familia ha sido muy difícil poder levantar la casita, ya que no cuenta con los recursos económicos para pagar a peones, quien le pueda ayudar a terminar su casa. Me preocupaba porque es un vecino aquí de la comunidad, y uno como vecino se debe ayudar uno al otro, en realidad. Tenía varios días esa casa de estar ahí, no sabía qué pasaba, o si alguien la iba a hacer, le habían donado, donaron mano de obra, qué había pasado con eso, en realidad no sabía yo. Hace unos 15 días, yo me di la vueltita ahí, y le pregunté cuál era el propósito de esa casa. Pues me dijo que sí, le habían donado un dinero para que compraran los materiales, pero de la mano de obra no, en realidad no tenía nada. Y entonces, pues yo le ofrecí mi ayuda, en realidad. Yo algo le hago a la construcción, y ahí a, bueno, por lo menos a parar una ramadita ahí. Entonces yo le ofrecí mi ayuda, aunque fuera poco a poco, porque yo tengo demasiado trabajo que hacer. Entonces, pues sí, me dijo que sí, estaba bien, porque varias personas le habían ofrecido venirle a ayudar, pero este es el momento que nadie, es que una cosa es decir, otra cosa es llegarle ahí. No, yo le dije, no, yo sí, yo sí le ofrezco y yo le ayudo. Inclusive, le digo yo, peguémosle el viernes de una vez. Y entonces, este, lo hicimos así, más bien no fue viernes, yo hablé con él viernes, y le digo, peguémosle sábado y domingo. Inclusive domingo trabajé, de seis de la mañana a doce del día, sábado y domingo. Y aquí estoy con un señor que estamos, él viene y me ayuda, yo voy y le ayudo a él en las cosas que él tiene que hacer. Estamos como intercambiando para ir haciendo la casa, porque solo, solo es muy duro hacer uno solo. ¿Me contabas que tu hijo ya quiere estar aquí? Sí, ya él dice que quiere estar aquí en la casa. Él ya quiere pasar, si es. ¿Y tus sueños es verla finalizada antes de que empiecen las lluvias? Sí, esa es la fe, es la terminada antes de que empiece a llover. ¿Qué hace falta ahora? Cuéntenme. Más que todo, mano de obra para terminar y lo demás que hace falta. Apenas está como quien dice la obra gris. Apenas y el fin. Hace falta mucho por hacer, sabemos que los detalles son más caros y es por eso que hacemos nuevamente la invitación a cada uno de ustedes que están viendo esta nota, para que se sumen y puedan terminar la vivienda. Para ayudas o cualquier información pueden comunicarse al 8990 4770 con Erlin Valverde Valverde, padre de Sebastián.